Buenos fucking días, esta mañana estuve un poco las puteadas porque no me funcionaba bien la compu después me sentí un fucking nerd, experto en fucking computadora por agarrar y empezar a usar la computadora con el disco duro desconectado que me hizo que se pudiera iniciar mucho más rápido porque tengo otro disco duro que se exposta que no hay que desconectar y funcionó cheto, hice que funcionara así que toda la mañana editando videos ahora estoy por subir un video que se llama como comer saludable todos los días que ya va a estar subido hace unos días cuando veas esto pero bueno, espero que andes muy bien y así que la siento que pase Bueno, se hizo una sesión de fotos muy, pero muy sólida y ahora a laburar con Fede, a hacer un par de videos y a entrenar Bueno, ¿en qué andamos? A mí me preguntaste, ¿qué es algo? Haciendo un par de ejercicios, metiendo grabaciones guapaqueras haciendo de las cosas pasen Vamos a juntar con el disco El disco, creo que está más metido en una de las marcas El chabón, el manito de las marcas que es una marca de motos antiguas chinas muy importante y muy importante Quarero de los monstruos anteriores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchitas. Bueno. Men. Fuck. Fuck. Bueno. Men. Nada. O sea. Lo que queremos. Lo que queremos. Es que logren sus mejores objetivos en Wopat. Y. Les mandamos un saludo muy grande a todos. Fuck. Eh. Fucking Wopat. O sea. Disfruten las fiestas. Y no. No se ahogan loco.